La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, en su pronunciamiento número 17, recordó que este año los nicaragüenses cuentan con una oportunidad cívica y reemplazable para una solución efectiva a las dificultades que nos agobian. Los religiosos reconocen que pese a esta luz al final del camino, existen temores que se pierda esa esperanza y se agudice la crisis sociopolítica, esto si no se crean condiciones para una contienda electoral justa, libre y equitativa. El comunicado de la Iglesia expresa que es oportuno que el pueblo tenga presente las palabras de la Carta Pastoral de la Conferencia Episcopal de Nicaragua del 21 de mayo del 2014. Sugerían dar inicio a una profunda reforma política del sistema electoral para garantizar un proceso presidencial absolutamente transparente y honesto, con nuevos y honorables miembros frente al Consejo Supremo Electoral y que se garantice un proceso abierto y restrictamente a observadores nacionales y extranjeros. Asimismo, reiteran el llamado a la liberación de todos los presos políticos y de crear el ambiente seguro para el retorno de los exiliados. Por otro lado, exhortan a respetar la libertad de expresión en los medios de comunicación y en las calles y que cese todo tipo de actos represivos. Marcos Medina, Noticias 12.